Jefferson se quiebra y pide una cadena de oraciones por el estado de salud que se encuentra su padre, el también cómico ambulante conocido como PTT. El joven humorista que ahora mismo se encuentra en medio de una polémica no pudo más y se quebró al compartir mediante una historia en su cuenta de Instagram donde reveló que su padre, el humorista de la antigua generación conocido como PTT, ahora mismo se encuentra en un delicado estado de salud. Jefferson compartió este mensaje donde expresa lo siguiente Pido de todo corazón a mis seguidores una oración por la salud de mi padre, Dios mío, no lo abandones. Si, tal parece que actualmente el comediante PTT está atravesando un delicado estado de salud, aunque ni él ni tampoco su hijo Jefferson han salido a dar detalles acerca de cuál sería el padecimiento que estaría atravesando el veterano comediante. Pero por el tono de mensaje que compartió Jefferson, en donde pide a sus miles de seguidores que hagan unas oraciones por el estado de salud de su padre, se entiende de inmediato que el cómico ambulante, también hermano de Geoffrey, no le estaría pasando muy bien respecto a su salud. Sin duda, una noticia un poco delicada, al saber que uno de los comediantes de la antigua generación, el cómico PTT, no se encuentra muy bien. De salud de todo corazón, esperemos que se recupere para que pueda seguir alegrando y sacando sonrisas a todo su público que conoce el trabajo de este comediante que es de los pocos, que mantiene un humor sin groserías. Ya sabes, déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así estés al tanto de las últimas noticias y no te pierdas cada vez que suba un nuevo video.